Acá estamos, eh, 16, 37, lo digo bien, está medio lejos, pero bueno, llegó el momento de presentarlo a él, eh, Indiscute, ese es lo más, ese, ¿lo presentamos de una? Sí, que venga, que venga, que venga y nos compartimos las imágenes, Guido Zubler. Lo presentamos acá, ¿cómo estás, Guido? Sí, ¿cómo estás, Guido? Sí, muchas gracias, Guido. Bueno, Guido, vos también, se va a morar. Dos veces en una semana. Dos veces. Dos veces en una semana. Ay, ay, ay. O no se ven nunca, o se ven siempre, chicos, ¿qué parte me estoy perdiendo de todo esto? Sí. ¿Se escucha? Ahí está, para que, espera, espera. Estamos bien. Che, Guido. Bueno, estás tocando además. Ahí está, Guido. Quedate, seguí tocando. Las imágenes de la obra de Celta Tampo. Ah, ¿están pasando? Amor, sexo, alto, alto, voltaje, traen las rejas. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Realmente no hay en la Argentina una historia de esta magnitud de violencia, de sexo, de pasión, de amor, de locura, de muerte, de todo. Puse todos los ingredientes para que sea un éxito y para que el público se vaya con la piel erizada. Y vaya a un bar a comentar la obra. Bueno, ayer estrenaste. Ayer. ¿Y cómo fue? No, bárbaro, bárbaro. No, pero yo quedo arruinado. Arruinado. Nada que ver con la comedia. Estoy acostumbrado a hacer comedia. Que hago más de mí, ¿entendés? Claro. Acá no soy yo. Soy Jan Narinsky. Soy un hombre judío, heterosexual. O sea, todas las cosas que no soy, digamos. Esa mano porque se ríe del mano. Ya arrancamos. Pará, nunca robé. Acá el chico, el muchacho este robó. Nunca estuve en la cárcel. Sí. Sí que estuviste en la cárcel. ¿Cuándo? No estuviste. Ah, una supervivencia hice. Y ocho horas estuve. En la celda del fin del mundo. Sí, estuve. Mirá cómo sabe. Estudió mi vida. Muy bien, ahí está. Bien. Estuve en Ushuaia, en la cárcel del fin del mundo, a vivir una experiencia. Porque los actores de Hollywood, antes, vivían las experiencias de los personajes que iban a interpretar. Tal cual. Yo me acuerdo Dustin Hoffman, cuando hizo Papillón, que era en una celda, se fue. Él duró quince días. Yo duré ocho horas. Suficiente. Tiempo suficiente como para meter. Lo que pasa es que me fui descalzo. No me fui descalzo. Me descalcé sin comida, sin bebida y descalzo. Pero hacía demasiado frío y se me empezaban a congelar las piernas. Pero de verdadero congelamiento. Y aguanté ocho horas, pero bueno, estuve en la celda donde estuvo el Petit Sobrejudo. Chicos, no es chiste. El Petit Sobrejudo fue un asesino violador de niños. Pero yo pregunté, cuando fui a la celda, quién fue el peor de todos los asesinos y delincuentes que pasaron por esa celda. Y me dice, no, el Petit Sobrejudo, me dice. Es el más famoso. Tremendo, claro. Entonces agarré y me metí en la celda de él. No sabe el aire que se respira ahí. A muerte, a desolación. Es un horror. Bueno, y ahora, ¿cómo fue este desafío? Digamos, ¿cómo te llega la propuesta? ¿Por qué decidís vos de repente probar con este drama y mostrar otro costado de Guido Zubler? ¿Por qué hay otro costado de Guido Zubler? Porque la gente compró el personaje, compró el mediático, al loquito, al que hace quilombos, escándalos y todo. Pero, ¿cuántos años hace que estoy haciendo esto? Yo soy el eterno entrevistado porque el rating sube. Cuando yo estoy acá sentado, el rating sube. A ver, camarón. Sí, ve, ahí está diciendo que está subiendo. Muy bien. Viste, está subiendo. Está bien, yo no voy a dejar de hacer esto, por supuesto, porque me gusta ser entrevistado y me gusta también ser mediático. Aunque está visto peyorativamente el mediático. Mediático en inglés, ¿sabes cómo se dice mediático en inglés? Celebrity. ¿Celebrity? Sí, Paris Hilton es una celebrity. Y es mediática. Dice una mediática. Kim Kardashian es mediática. Las Kardashian, toda la familia son mediáticas. Bueno, pero no podemos comparar el mediático argentino con el mediático de otros. Y no, porque somos cabotajes, somos país bananero. Me gusta que digas cabotaje vos cuando, obviamente, que has volado tanto tiempo. ¿Extrañás volar? Un poquito, porque no es solo un trabajo, es un estilo de vida. Estás, vivís para aerolíneas. Porque hay guardias, te llaman por teléfono. Esta es la parte fea de ser tripulante. Estás con tu pareja en el mejor momento, son el teléfono. Te levantás campamento. Guido Zuller, en una hora te pasa a buscar el remis, te vas a la conchinchina y volvés. Ah, no, no sé cuándo volvés. Acá dice que te vas, pero no sé cuándo volvés. No, pero estoy festejando mi aniversario de matrimonio, de novia, qué sé yo. A mí no les importa nada, nada. No. Esa parte fea, después nada, vas a París, vas a New York, vas a Miami. Cuando estás en el mundo. Hotele cinco estrellas. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué lugar, qué partecita del mundo decís? La ciudad más linda es París. Sí. París es la ciudad más linda del mundo. París, aparte, siempre volvés, es romántico. Tiene como todo, tiene una parte tanto nostálgica París también, ¿eh? Tiene mucha historia, tiene mucha arquitectura, viste, que yo soy arquitecto, a mí me gusta mucho la arquitectura. Y como hay platita, está muy bien mantenido todo lo que es monumentos, museos, todo lo que es arquitectura. Está impecable, está caído. Nosotros hemos caminado por la avenida de Mayo, nuestra, que es la avenida de las cúpulas, no sé si sabían. Sí, claro. Miran, hay edificios que terminan en nuevas cúpulas hermosas, hermosas arquitectónicas. Que hay muchas ahora que están abiertas al público. A visitar. Los domingos ponen la gente, se junta, pasan fotos. Bueno, entonces le puedo decir al gobierno, a quien se ocupe, que mantengan esas cosas, que no las tiran abajo y hagan edificios todos iguales y mal construidos. Entonces, esos son hitos arquitectónicos que hay que mantener. Lo dice Guido Zuller, que es arquitecto, carajo. Está bueno que hable de la ciudad de Buenos Aires, sabiendo que viajó tanto. Seguís eligiendo a Buenos Aires. Yo soy argentino. Siempre. Ah, eso sí, a favor de la Argentina, como nosotros no hay nadie. El timing, la velocidad que tenemos nosotros. Somos únicos. Y el ego, y el ego que tenemos la Argentina, que es una asquerosidad. Sí, ya, no somos muy queridos, ya les aviso. En el mundo, una vez tuve que decir que era uruguayo, si no, me cagaban a trompada. Eso fue en España. Ese tono que tienes, qué sé yo. Altanero, claro. ¿Qué tono tengo, le digo? Digo, ay, Dios mío. Y me empezaba a rodearte un grupito. ¿Tú eres argentino? No. No. Soy uruguayo. Es que no tiene envidia. Dije que era uruguayo, perdón, argentino, pero si no me cagaban a trompada, tenía que decir que era... Tal cual. Algo parecido a nosotros. Soy uruguayo. Eso fue en España que me pasó en Madrid. Mirá vos. No nos quieren los españoles, no nos quieren. Che, está lleno de españoles acá en Argentina. Y está lleno de argentinos en España. Tal cual. Y aparte nosotros venimos de los españoles, de los italianos. Es que somos medios insoportables también, hay que decirlo. Soberbios, engreídos. Un horror. Lo que pasa es que tenemos, hay una realidad, tenemos una velocidad que no la tiene nadie, un timing. Una vez iba por la calle en España y una notera le estaba haciendo preguntas a la gente. Y sobre no fumar en lugares públicos, ¿no? La prohibición. Hace unos años. Entonces la gente decía, sí, me parece bien. Entonces me agarran a mí y yo, no, soy un poco tímido, no sé, no me voy a animar. No, pero tú con que digas sí o no, ya está. ¿Para qué? Agarré el micrófono. No, 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 no paró. ¿Qué racionó? Pasó un hombre fumando y me dice, yo no me voy a morir por tu cigarrillo. Yo quiero mis pulmones sin cáncer. A los gritos, yo. Después me empezaron a llamar, querían que vaya al piso. O sea, me hubiera hecho conocido. ¿Quién te cree que sos tímido, Vida? Ya creo que no sos, es tímido. Ahora, pero sí lo fui de chico. Sí, eras tímido. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Sufriste bullying, viste, que se dice siempre? No, no, a mí me sucedió algo de índole sexual que me marcó a mí en la vida y que me volvió muy retraído cuando tenía 11, 12 años y ahí empecé como a aislarme un poquito. ¿Con cerrarte? Sí, siempre con miedo, siempre con... como cuando te saltan también, viste, que mirás para todos lados y a empezar a desconfiar de la gente. Yo era un niño muy ingenuo, creía en todo lo que me decían y me di cuenta que los grandes no son, las personas grandes no son todas buenas. Y ahí me sucedió algo que me hizo meterme para adentro y volverme muy tímido. Cuando cumplí 17, 18 años, no podía ser que fuera así, viste, tan, tan... me estaba perdiendo la juventud. La adolescencia. Entonces agarré y me puse a estudiar teatro. Bien. Mi solución fue estudiar teatro. Mi primera clase de teatro, el profesor me dice... era un teatro en la Universidad de Morón, estudié. Era un teatro, una luz, todos los alumnos, nuevo, primer clase, yo no conocía a nadie, yo chiquitito, así. Bueno, voy a llamar a alguien para que pase al frente, se ponga abajo de la luz y nos eduzca, nos convenza de que es maravilloso. Y yo, viste, ay, no, Dios, por favor, que... a ver el rubiecito ese chiquitito, porque yo así era un palo. Ese chiquitito que está ahí, y yo iba, ay, ¿qué hace otro chiquitito al lado mío? No, pasá, me dice. El corazón, me puse abajo del reflector, todo un silencio, miré, bajé la cabeza y dije, discúlmeme, pero... No puedo. No pudiste. No puedo. Mirá vos. No, casi me pongo a llorar, no puedo, no puedo, no puedo. Así todo seguí, yendo a las clases de teatro, el ejercicio a los tres, cuatro meses se repitió. El profesor me dijo, Guido, ayer me conocía, ¿no? Guido, pasa, describite, decí quién sos, y mostrándonos tu lado lindo y seducinos. A los tres meses, hola, ¿cómo le va, gente? Soy Guido, qué sé yo, y me encanta reír, me gusta ir a bailar, qué sé yo, de esa edad, me gusta la pilcha, me gusta, yo era modelo, me gusta ser modelo. Y ahí volvió Guido. Y seguí estudiando teatro. Pero, o sea, mi solución, o sea, cada persona tiene su bastón, digamos, para poder zafar... Para poder destrabar una situación. Los miedos, la timidez, la vergüenza, el qué dirán, son todos frenos en la vida. Fabilidades. Que hay que tratar de vencer, ¿entendés? El miedo es el padre de todos. No hay que tener miedo. Si vamos a terminar todo, me entro bajo tierra. Ahora has vivido todo tipo de situaciones, también, bueno, en la tele, has hecho tu vida bastante pública, ¿en algún momento sentiste que, bueno, hasta acá llegué, me arrepiento o nunca? No tengo límites, mi límite es la salud, no me meto con la salud de la gente, con las enfermedades, no me gusta, me parece muy cruel eso. Nosotros en el programa tuvimos un problema. Y el otro día, vamos a contarlo, me invitaron, yo nunca voy a ningún programa porque me da vergüenza, digo, ¿qué voy a ir a contar un programa? Es tímido este chico. A mí me gusta, y sí, más o menos, me gusta estar de este lado, me gusta estar haciendo las preguntas, conduciendo, no me gusta ir a un programa de invitado. Claro, aquí no tengo nada para contar, un embole. Entonces, claro, no soy quilomero como vos. Tenés muchísimas cosas para contar, que no quieras eso. Que no quieras otra cosa. Pero digo, bueno, fuimos al programa de Diego Moranzón y Cala 26, un abrazo para Diego. Un beso, Diego. Capo. Gracias por la invitación. Y de repente estaba Carlos Sánchez, y estaba él, obviamente, Guido Zuller, y también estaba Homero Petinato. En un momento teníamos que todos decir unas palabras sobre Guido Zuller. ¿Cómo era Guido? Descríbilo en dos, tres palabras. Contanos qué te produce Guido. Bueno, yo dije que a mí me hacía reír mucho, que era muy divertido, le hacía bien a la televisión. Es un programa distendido, no es para reírse. De repente, de repente, Carlos Sánchez estaba y le pregunta a Diego Moranzón. Le dije, ¿qué opinas de Guido Zuller? Yo no voy a opinar nada, él se metió con una situación muy fea, con Homero Petinato, hicimos así, miramos para el otro lado. Él dijo que estuvo a punto de asesinarme, yo lo tengo grabado, de asesinarme, utilizó esa palabra dos veces. ¿Pero recordás haber hecho algo contra Carlos Sánchez? Lo que pasó es lo siguiente, hubo una situación de, contalo si querés, contalo vos. No sé si se da el programa, yo no sé, va a cambiar el clima del programa si hablo de eso. Como vos quieras, como vos quieras, ya que vos lo trajiste. Yo lo puedo hacer pelota al señor Carlos Sánchez, pero el señor Carlos Sánchez está atravesando un problema de salud y te acabo de decir que yo con las personas que tienen problemas de salud no me voy a meter jamás porque respeto que están luchando para estar bien, ¿entendés? Y a cualquiera nos puede pasar de tener un problema de salud. Entonces, juego con desventaja. Si bien tengo un montón de material y un montón de herramientas porque estuve hablando con Silvia, que fue pareja de Carlos Sánchez. A partir de esto la llamaste a Silvia para contarle lo que te había pasado. Nos hablamos con Silvia. ¿Se habla mucho o cuántas veces? No, mucho, mucho, no, pero ayer estuve hablando. ¿Silvia está acá? Sí, Silvia está acá. Está acá. Porque en un momento se dijo eso. Estuvo en Miami y hace poquito que volvió. Y las cosas que me contó, imagínense las cosas que podría decir. Pero por respeto al señor Carlos Sánchez, su trayectoria y su problema de salud, no voy a hablar, Dieguito. No voy a hablar. No voy a hablar. Aparte, a la gente no le va a gustar, ¿entendés? Hay que respetar eso. Pero el que creó el clima de Mala Onda fue él. El conductor preguntó qué opinan de Dios. Pasó hace mucho, pasó hace mucho. Él habló maravilla. Tuvieron una discusión hace mucho tiempo. En el año 2001. Sí, innecesario el momento. Y volvió, y volvió. ¡15 años! No hay que vivir con rencor, porque el rencor enferma, ¿entendés? Nosotros mismos nos creamos las enfermedades. Si vos vivís lleno de odio, de rencor, tu interior se enferma. Entonces hay que tratar de saber perdonar, de saber disculpar, de saber entender. Y no hay que sacar las cosas de contexto. Cambiamos de tema. ¿Ejerciste la arquitectura alguna vez? Y le hice la casa a Fantino. ¿En serio? ¡Qué datazo! Yo no lo sabía. Me crucé con Ale. ¿La nueva? ¿En serio? No, vivió hace años que está en la misma. Hace años que vivió la misma. Lo que no le hice a la casa de cero. Le hice una reforma muy importante donde estuve un año viviendo con Fantín. Viviendo. No te puedo creer. Fantín, no, Miriam Lanzón y yo. Parecíamos como un triángulo eso directamente. ¡Qué fuerte! Puedes escribir un libro a partir de este momento. Sí, que puedo escribir un libro, pero no voy a escribir. Bueno, por favor, Ale. Ale, quedate tranquilo. Se separaron, ¿no? No, igual, igual. Lo quiero mucho. Sí, todos los días, de lunes a viernes. Estaba desde la mañana hasta la noche. Puede ser divertido, igual, traerlo a Guido a vivir un ratito con nosotros, ¿no? Yo siento igual, no, no voy a hacer nada. ¿Qué? No, que eso que a los viernes hace fiesta, ¿viste? Llama gente, boliche en el medio de la casa, ¿no? O está más tranquilo. En la casa. Ah, ¿yo en mi casa? Sí, no, digo, se está viviendo, por ejemplo, imagínate, te venís a vivir con nosotros dos, en una casa. Ah, ¿ustedes son parejas? No, 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 estamos... Estamos hablando, me confundí, me tiré la pata. No. No, 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 no. Ah, son parejas, ¿no pasa entre ustedes? No, somos amigos, por favor. Son swingers, ¿swingers? No, no, todavía no. No, pero poníme. Todavía, dijo, todavía. No, lo que decimos todavía es en la radio, pero digo, imagínate, ¿te venís a vivir con nosotros? Todos los días. Me gusta porque nos empezó a entrevistar él, ¿viste cómo fue él? Y tiene la misma edad, más o menos, más o menos, de 6 a 10 de la mañana todos los días. ¿Para ahí, a vos te gusta ella? Me parece una de las chicas más lindas de la Argentina. Y más inteligentes. Linda, inteligente, casi no hay. Escucha, ¿a vos te gusta él? Me encanta. ¡Chicos, por favor! Se ha formado una pareja, me encanta. Uy, lo agarra. Somos amigos, somos amigos, no queremos tanto, todos los días juntos estamos. ¿Y qué te estaba diciendo? ¡Se puso nervioso! ¡Se puso nervioso! No, me puse nervioso. Mirá que el entrevistador nos tiene que venir a incomodar de esa manera, che. ¡Qué bárbaro! No, pero chiste, chiste, chiste. ¿Y te gustaría, te gusta ser arquitecto o no? A mí sí. Me asombra mucho, porque digo, la arquitectura, primero que a mí me encanta la arquitectura. Es una de las carreras que digo, son increíbles, ¿no? Y poder... Tiene que ver con lo artístico también. Y no tiene nada que ver igual con la actuación, no tiene nada que ver con estar en la tele todo el tiempo. No, tiene que ver con el crear. Yo los diseño, a mí me gusta diseñar más que estar en la obra. En el estado de ahora, un dolor de cabeza, pero tenés que lidiar con los gremios, que los lunes no llega nadie, porque... Todo trabajo tiene su postado negativo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Aparte, si te falta un gremio, poner plomería, no se puede seguir con la otra parte, porque tiene que estar terminado eso para que el otro siga. Están los otros cruzados brazos diciendo, yo quiero cobrar igual, no tengo la culpa que no vino el plomero, por ejemplo. Y todo eso no se lo puede explicar al cliente, porque el cliente quiere ver el trabajo terminado. Me dice, lo problema, arreglatelo vos. Entonces es un dolor de cabeza. Pero la parte creativa es genial. Y a mí los diseños, les cuento cómo me salen. Yo me voy a dormir pensando en el diseño. Y sueño con el diseño. Y en medio de la noche me despierto, agarro un papel y un lápiz, que ya lo tengo ahí en la mesa de luz, y grafico. Y la inspiración, como los escritores. Y hago bocetos, 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 y después me voy a dormir de nuevo. Está buenísimo. Y después los paso en limpio y le voy dando forma. Así hice la casa de Fantino. Increíble. Y es el día de hoy, que quiere que le haga otra ampliación, pero bueno, vamos a ver. Que le quiera vivir con Ale. Ahora sí, Miriam. Y aprovechá ahora que está Solari. No creo, después de vivir con Miriam, no creo que quiera vivir con nadie. Está muy bien, está muy bien. Oye, oye, mejor no nos metamos en ese tema. Pero, bueno, contanos un poquito de esta obra de teatro. Me intriga, tenemos muchas ganas de ir a verte en primer lugar. Por favor, venga. Silvia, ¿ya te vio? Silvia, ¿tú hermana? Silvia va a venir al estreno de prensa. Ah, bueno. El 28 de septiembre. Muy bien. Como buena diva que ella le gusta hacer y que es, va a venir. Se llama Zelda 14, una historia de amor, de locura y de muerte. ¿En qué teatro? En el teatro El Vitral. Un teatro muy antiguo, tiene 100 años. Han pasado las figuras más importantes del país. Han estado en el escenario donde yo estoy ahora, o sea, que para mí es un honor. Ha sido reciclado para gente que piensa que es viejo. El edificio es viejo, pero en el 2015, o sea, el año pasado, se recicló a nuevo. Está hermoso, con calefacción, aire acondicionado, las butacas nuevas, etc. Está divino, divino. Y es Rodríguez Peña a metros de Avenida Corrientes. Hoy tiene función esta noche. Hoy tengo función a las 23 horas. Así que... Sí, y si quieren reservar, el teléfono es 3, es 4. ¿Cuánto es que se lo acuerden? 4, 3, 7, 1, 0, 8, 4, 9. Ah, bueno. 4, 3, 7, 1, 0, 8, 4, 9. Cuando nos acordábamos los números de teléfono. No, por hueco, yo no sé tan... Gracias, Díaz. Para lo que hay que acordarse, me acuerdo. Muy bien, Díaz. Bueno, ¿le gustó la entrevista? Es la primera vez que vengo acá. ¿Tenés ganas de hacer algo en tele? No sé, ¿te imaginás bailando desde el lugar de jurado o como participante? Ahora estoy enfocando a esto. Quiero que vengan los críticos teatrales, que van a venir el 28, que me hagan una crítica, porque el público de repente conoce mi perfil mediático y no sabe que tengo un caudal dramático profundo debido a la vida dura que yo tuve. ¿Te conectás con esa parte tuya al momento de subirte al escenario? Muchísimo. Y me cuesta desconectarme del personaje también, ¿eh? Me cuesta. Lo llevas para casa. Me está ayudando un doctor, que se llama doctor pornoi, un doctor psiquiatra que me está ayudando. Porque me cuesta salir. Me creo que sigo siendo el personaje, ¿entendés? Tremendo. Es muy tremendo, muy tremendo. Y llego con mucha angustia y por eso me cae una lágrima antes de dormir y todo, y eso no me tiene que pasar. No. Uno tiene que saber... El actor tiene que saberse parar. Cortar. Y es muy difícil, es muy difícil cuando la entrega es muy grande. Así que el público espero que me apoye y que venga esta noche a las 11 de la noche. Muy bien. Vamos a estar ahí. Felicitaciones por la apuesta. Gracias por la onda. Y perdón si hablo mucho, yo sé que hablo mucho. No, es un placer.